Un hijo de puta con la cara para acabar con la mala folla que me miras tú Eh, ¿me has puesto a la cruz? Mmm, qué pena Cállate y mira como me como la cena Saco de la vida lo poquito que me llena Pero mira que me aburre lo que suena Me da pena como tiran de la copia No lo tiran por la pena Quieren hacer lo que yo cuando tiro de la cadena Me la pena lo que digan en la cena Como suena peleca no suena a nadie Es lo que te quema Tengo vida como para andar acabando todo Me miran pa' arriba como al foco del zoo Quiere más, siempre quiere más, mamá Toma de otra cita ya, mamá Que me encanta, como canta, como anda En la base, como baila, como samba Tengo la carrera más ganada por la banda Como band dance y me joden, sangran Mira como tiro tu rapero por la zanja Eso te pasa por darle la paragandal Sácatela ya de la garganta que canta Como se la comes al que manda, banda Van como la banda de reales en el rap Ya me van dando, hasta no me llega ni una bamba Dice que me repito en la base y suelo Sanuel El siguiente que pase, rapea como yo Luego si quiere me das clase Hasta entonces, ni un pelito te pases Te puedo contar hasta la vida que te espera Como sigas esperando que llegue la fama fiera Que de veras haya cada uno que haga lo que quiera Pero espera cuando quemes mal Espero que te duela por hacerte parecer Que eres el centro de la esfera Que la gente te la suda Y espera, espera, espera Si parece que sacaste una carrera De contar tu vida a la gente que se la apela Mira como se tiene este flow No hay puta manera La bola fuera Un run bitch con la pizza entera En este país me le caes escuela Toma la aguita tontada Tuve que hacerme a la mala Toma la adelante de la raza Tuve que hacerme a la mala Todo lo que debía me lo pago para mí Ya que la vida no me daba nada Estaba cara así Pero la bala disparada malas que iba pa' mi cara Cada día me dejaba cara a cara Con la mala fe no quiero nada de ninguna persona Para que si lo que dan es lo que van a recoger y pedir luego Yo no quiero nada que me se haga de ver así que ve Tira pa'lante hijoputa que no te quiero ni ve Como te coja te voy a hacer un suple Con la P con la L de la cara en la cabeza Ahora ves, tráeme 40 a la vez Que ni a las 40 a la vez Me quieren comparar con la mitad del panorama Y os fijame imagínate puto como me la mamá Pero nunca te me tires de la rama Que te puedo poner a vilar a palmas como una boda gitana Cienes de la calle lo que yo tengo de canas Man, se te ve la cara tan sana De tu pack solo tiene la bandana En tu max solo se tan gana Yo mente esto se kill como killpill Velos como alpilpil Van a mil pero fácil, no eres drill Ni vives sin emo alquil Ni eres tomas selby Compi, por fin Siempre me de barbie como plan B Para partir Rona de la carol G Factible, todo plástico Todo tactico Todo musty Todo gratis Yo tengo la habilidad pa' ver esa carita Y ver la vida que te pones enterida Tú te emita, no me engañas Quita coño, me la asustan Tus visitas como tal, qué movida Mándame la patita Buen chico, mueve la colita Te tengo detrás por limpiando la vista Tú se yo me la pela Porque más de la mitad de lo que están allí me miran Pero peleca no pica Sacar ideales dos como yo Para ser viral Pero no, no eres Zay ni eres yo Eres como el hacendado caducado que trago Pero que cago y me alabo Con el sapo de robo el maro Pero claro, yo no escucho playgis del pavo Luego un privado me paga por una colabo No es para mí, es para mi novia amparo Claro que sí Tírame el del rabo Si eres como todos parece que es una mora Si no pasa por el aro ¿Quién cojones de dos bolas? Menos mal que todo vuela Todo acaba hasta la moda Así que mira tal espejo Antes de que te quedes sola Hay una cola de la vida Para una vida que mola No hacer nada con ella Con el móvil a todas horas Quieres ser como una ingüe Se pinta de moda Peinado a tintín A la din de la moda El síndrome al fin de las pintas de Borat Te pinta en los ojos un dólar Le falta la guinda a la boda Acaí no le vengas con broda Ha vuelto la métrica del papa Espeleca, histérica Seriedad, querida, rata Miraman, levita, tiki-taka Técnica na Voy en bata Y como el agua Del que no puede beber Como el agua del que no puede beber Tuve que hacerme a la mala Quieres comparar Adelante, ratas Tuve que hacerme a la mala